Puente, es el que se encarga de defender a Rakosevic, que está en muy buena racha, está inspiradísimo en ataque, y Navarro con Jaume. Sí, pero que Rodrigo además yo creo que sí. Pero va a Splitter con el otro. Buen movimiento. Falta Vázquez. Se le intentó devolver Marconato, de hecho lo hizo, pero Vázquez cometió falta. Es que aquí están otra vez las dificultades, ¿no? Si Vázquez está con Splitter, Splitter tiene más fuerza y como vemos ahora, le recula y le coloca debajo de la canasta. Y ahí no tiene más remedio que hacer falda.